¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy volvemos a enfrentar a Karina y Marina VSTV Ana Emilia Pero hoy es un poco diferente porque vamos a enfrentarla en TikTok Y como ya sabéis, estos vídeos tienen mucho copyright Que en el anterior vídeo que hice, no podrás creer o no estás preparado para ver esos TikTok Que modifique la voz, que curte... Me pusieron copyright Porque es una persona manualmente que va diciendo lo que tiene copyright y lo que no Yo creo que se ha sacado mucho de la manga Pero claro, es que hasta me han metido copyright de una canción de Coco De la película de Coco Que está súper modificada, que no parece ni la canción de Coco Pues han dicho, no, no, esto es Coco, esto es de la película de Coco Y ese vídeo, corté mucho audio, modifiqué Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que seguramente este vídeo, ninguna canción original la escuchéis Pondré música sin copyright o cositas así En la descripción que están los vídeos originales por si queréis ir a verlos y escuchar las canciones originales Vamos a verlo, ¿vale? No estoy preparado para ver estos TikTok Fijaros cuánto copyright Fijaros Fijaros Mira la canción de Coco, mira cómo se escucha, ¿vale? Tú dices, pero si eso no tiene ni los tonos ni las notas de la canción de Coco Pues bueno, pues sí Este es el nivel, ¿vale? Para que comprendáis un poquito que no voy a poder poner muchas canciones Empezamos con Karina y Marina Sus TikTok Sus mejores TikTok Y después lo vamos a enfrentar a TV Ana Emilia Me voy a hacer la palabra de los likes Para que dejes tu super mega like Y vamos allá ¿Hago yo eso con las piernas? Ay, que me duele todo Dios, es que me está doliendo todo, tío Oh Qué chulo, tío Ya sabemos que Karina baila súper bien O sea, es que baila muy bien No sé cuántas canciones habré quitado ya Pero bueno, más o menos será esto Lo siento de verdad, pero bueno Hasta que no cambie a YouTube Madre mía, es que me están doliendo las piernas, de verdad, ¿eh? Oh Yo también sé hacer eso, mira Ya está Eres fría, rubia ¿Dónde hay ni tu traje? Está en la moda Es verdad Es verdad La nieve yo manipulo Soy la mejor en este juego Tengo el control El tuyo es nulo Hasta tu nombre es insulso ¿Quién se come una manzana Que le da una vieja kiocha? ¿Quién espera que la salve un príncipe Y no lo hace sola? Ah, buena Wow, el tap, ¿eh? Ya no me acordaba yo del tap? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, esta es la misma canción Pero este es modo así, ¿sabes? Modo selfie Ah, buena Vale Uh, que chulo, tío Esta canción es muy bonita A mí me encanta Vale, vamos a ver un poquito Los TikTok de TV Ana Emilia, ¿vale? Para ir más o menos comparando Vale, la calidad tampoco es muy alta Oh, me creía que era Gibby Oh Va un poco descoordinado Lo que son las transiciones Pero ya está muy guay, ¿eh? Está muy guay Dios ¿Cuántos cortes, no? Vamos a ver otro Dios, 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 Dios ¿Cuántos filtros? Claro, es que esto es like Esto no es TikTok Esto es like Un momento Esto es like Vamos a ver algunos de TikTok Eso es complicado Porque la canción Hay que hacerlo en cámara muy rápida Y es complicado La canción de Gran Showman Yo soy muy fan Hasta tengo una taza con mi cara De Gran Showman Vámonos ¡Oh, qué chulo, tío! ¡Qué chulo la canción! ¡Oh! ¡Oh! Comprenderéis todas estas canciones Tienen copyright Tanto la de Justin Bieber de Navidad Como la de Ariana Grande de Navidad ¡Oh, no! ¡Oh! En serio, todo es de Navidad Tengo alergia a Navidad No puedo, no puedo Escuchar mucho de Navidad Vamos a ver Otra... Otra... ¿Este? ¡Dios! ¿Me quedo sordo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en ese TikTok? Vale, vamos a ver otro más De... Personas normales frente a una cámara Yo Esto está divertido Personas normales frente a una cámara Yo Esto está divertido Pero... Vale, está muy guay Vamos a ver un poquito más de Carina y Marina Tu no mate cabros a la mambiche Tu no mate cabros a la mambiche Que tu estas cantando Aleluya Mi amigo es el monstruo No he comprendido ese tiktok Como que se despierta, se estira Oh que chulo La muevo Buah esta cancion la pongo yo en algunos videos mire Madre mía que temazo Bueno gente vamos a dejar aquí el video Espero que os haya gustado Para mi quien gana Pues la verdad es que no lo se Porque TVA Namilia me ha gustado mucho sus tiktok Karina Marina también Pero no me puedo quedar con una Dejadme en los comentarios con cual os quedais Con quien gana haciendo tiktok Y nada, ahí esta la vela de likes Que te recuerda que dejes tu super mega like Si no le ha dado like Alexa nos va a contar un chistecito Para terminar el video Que ya sabéis Para acabar cabrea Alexa, cuéntame un chiste ¿Cuál es el colmo de un profesor de matemáticas? No saber resolver sus propios problemas Me voy Me voy de la vida Si te ha gustado Like favorito Suscríbete para más Suscríbete, corre por favor Ahí, ahí Corre, corre, corre Un beso, un abrazo Un te quiero Y un adiós Y hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete